Tiene que ver con la lamentable situación de la familia de Caterin, que lamentablemente apareció muerta después de cinco días, aparentemente según las primeras informaciones de la autopsia, antes del hallazgo del cuerpo. Son cinco días la data de la muerte, y esto se desprende de los primeros datos de esta autopsia que se le practicó a Caterin. Realmente un monte hermoso consternado, justamente como decía la tía de Caterin, realmente hace dos años que monte hermoso era una ciudad muy tranquila, pero a partir de hace un tiempo, bueno, ya las cosas se complicaron como en todo el país. Esto en principio hablando de la inseguridad, pero bueno, hay que saber qué se va a desprender de la investigación, que por supuesto ya está en marcha para determinar cuáles fueron las causas de la muerte. Lo cierto es que fue enterrada viva, aparentemente, como otro de los datos que se desprenden también de esta primera pericia, de esta autopsia al cuerpo de Caterin. Y hay que decir que habría recibido algunos fuertes golpes en la cara, y justamente murió por asfixia, aparentemente por asfixia al haber sido enterrada. Esto fue en un médano donde se encontró el cadáver, ubicado en la calle Río Atuel, esto es en la zona norte de Montehermoso. Cuando se enteraron del hallazgo del cuerpo, un grupo de vecinos enardecidos salieron a la calle a manifestarse, y todo se desmadró. Incendiaron la comisaría local, la casa del secretario de Seguridad Municipal, Ricardo Triches, el centro cívico y la sede de la fiscalía, entre otros edificios públicos. Realmente una pueblada en Montehermoso, a partir del hallazgo de este cuerpo, lamentablemente de esta chica, de 18 años, que estaba desaparecida desde el domingo pasado. Lo cierto es que, entre otras circunstancias, muere el abuelo de quien fuera el novio de esta chica. Lo agarraron a trompadas, y cuando se lo estaba trasladando en ambulancia, este hombre de 60 años, lamentablemente murió. Se llamaba Juan Carlos González, dicen que estaría involucrado en la causa, lo agredieron a palos. Era parte del expediente González, y se le había pedido información porque era el dueño de donde alquilaba la amiga de Cati. En ese lugar, ahí estaba aparentemente Caterin, había ido a visitar a la amiga, y aparentemente se la veía muchas veces con este hombre de 60 años. Por eso es que los vecinos fueron a buscarlo directamente y terminó falleciendo. El fiscal de instrucción del Departamento Judicial de Bahía Blanca, a cargo de la causa, se llama Mauricio del Cero, y dice que no hay ninguna razón para sostener, en principio, algún grado de culpabilidad.